¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¡Asómate a tu balcón! Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando pues que de veras te vas Y si acaso tú te marchas, sabe Dios si volverás ¡Échenle mis ordeños! ¡Échenle bonito! Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios si volveré ¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? ¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? ¡China de los ojos negros! ¡China de los ojos negros! ¡Una la piedra!